Hola. Hola. Simona. Qué lindo escucharte. ¿Cómo estás? Bien. ¿Seguís enojado conmigo? No. Me tendría que haber despedido, pero... Pero te juro, Dante, que yo sentía que si te veía no me iba a poder ir, te juro. Ok. Perdóname. Bueno, ahora vienen las chivas con el resto de las cosas. Ahí llegó Chipi. ¿Eh? ¿Ahí llegó Chipi? ¿Es un celular eso? No, no. Esperá, Dante, que yo de verdad necesito que hablemos. Hola, Simón. Simona. Esta noche a las 21.30.